Salsido Pets Hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Salsido Pets Hoy vamos a hablar acerca de la alimentación asistida en iguanas Hay muchas maneras de alimentación asistida o alimentación forzada, muchas técnicas Sobre de las cuales pues de muchas ignoramos vamos a aplicar esta Pero siempre antes de hacerlo debemos asesorarnos bien con alguien que sepa En este caso pues yo le pregunté a un médico veterinario de como podría yo ayudar a mi iguana a asistirla En su alimentación y pues si nos aconsejó de como hacerlo Y como no ser tan invasivos en ella y poder hacerlo de la mejor manera Así que pues espero que les ayude y vamos a checar el video En este caso pues estamos hablando de nuestra iguana azul, nuestra iguana que ahora llamamos Betty La buena Betty pues ella pues cuando llegó voy a dejar aquí de este lado En la descripción voy a dejar el video acerca de como es que la recibimos cuando recién la compramos Realmente tenía bastantes detalles Y el que más, ya ustedes los verán ahí en el video Pero el que más nos preocupaba mucho era acerca de su nutrición Ya que cuando llegó llegó bastante delgada De hecho si la pueden ver ahorita Este pues hemos visto de alguna manera pues una mejoría en ella Porque pues realmente si cuando llegó se le notaba el hueso horrible de la cola Sus patitas estaban súper flaquitas Tenía pues varios detalles en su cuerpo Pero este hemos pues con trabajo, con dedicación hemos sacado adelante a nuestro ejemplar Es una iguana que tiene mucho estrés Realmente pues no sabemos como es que estaba anteriormente en el hábitat donde estaba Pero ahora pues ya está con nosotros Y hemos tratado de darle la mayor calidad posible en cuestión de cuidados Yo quisiera este, que ustedes vieran las mejorías que ha tenido Para empezar y algo que nos gusta mucho pues es, vean Vean nada más la diferencia de tonalidad Quiere decir que nuestra iguana ha estado mudando de piel Y esto es algo muy bueno Quiero que la vean bien ahorita como está así Todavía alcanzamos a ver un poquito de flaqueza en ella Está bastante delgadita Pero no igual que como cuando llegó La verdad cuando llegó es que estaba bien flaca, 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 flaca Yo pensé que me habían mandado un cadáver Pero pues vamos a sacarla adelante como lo había dicho antes Y ahorita es lo que queremos hacer Ahorita por lo pronto lo que vamos a hacer es darle Alimento, vamos a alimentarla Ahorita yo lo que estoy haciendo es dándole Este, voy a darle lo que es manzana Le voy a dar manzana, le voy a dar chilacayote Le voy a dar cilantro Le voy a dar pápalo Le voy a dar pápalo, también le voy a dar perejil Y alfalfa Entonces vamos a alimentarla con estas hojas y vegetales, frutas Y vamos a ver como es que vamos a asistir en su alimentación Quiero que vean Lo primero es tratar de tranquilizar a nuestro ejemplar Un animal estresado es imposible que coma A uno aunque le tratamos de asistir va a ser muy muy difícil que nuestro ejemplar coma Por lo cual hay que tratar de tranquilizarlo Vamos a tratar de De este De tenerlo un poquito en paz En calma Vean que bonito está Recuerden que apenas subimos un video acerca de la curación de heridas en iguanas Porque esta chiquitilla se nos había lastimado De alguna manera pues estamos viendo que va cerrando su herida Pero ahorita vamos a tranquilizarla Vamos a relajarla Para después empezarle a proporcionar el alimento Vamos a intentar darle un poquito de alfalfa Vamos a ver que Si no lo recibe Yo lo único que hago Vean, o sea Realmente no es algo muy complicado Lo que hacemos es únicamente Acercar Lo que es el alimento A su boca E insistir un poquito para que entre Empujar un poquito Ella se va a encargar de lo demás Vean Si hay rechazo Si lo escupe No pasa nada Intentamos nuevamente Empujamos el alimento Y vean Solita va a empezar A tragarlo Hay ocasiones en que la iguana realmente se pone muy muy renuente Y no quiere entrar al alimento Y muchos lo que hacen es tomar la papada y jalarla hacia abajo Realmente pues a mi se me hace un poquito agresivo esto Se puede hacer claro Pero yo prefiero Tener la paciencia de darle un poquito más Este Ahora si que con Con cuidado ese alimento Es importante que el alimento que le metamos no sea Bastante Vamos a ir poco a poco Y si, tal vez le entra y lo vuelva a sacar Pero insistimos Insistimos Nuestra iguana no quiere comer sola Es por eso que le estamos dando alimentación asistida Es por eso que estamos insistiendo nosotros en En alimentarla Porque por sí misma No lo quiere hacer Entonces aquí lo que hacemos es insistir Meterle el alimento Y que Ella lo coma Ahí como pueden ver está Como que resistiéndose un poco Pero Vean Vamos a tratar de Ahí está ya recibiéndolo Si uno no insiste ya va a escupirlo Pero ya insistiendo Solita empieza A comerlo Ahí está Vamos a tratar de meter el perejil Hay que aprovechar que aún tiene comida en la boca Y tiene ese estímulo de estar Tragando Para meterle el otro bocado De por sí yo he notado amigos que bastante Que el perejil no le late Porque vean Lo voy a meter cilantro Y van a ver la reacción que es más diferente Vean Inmediatamente Lo toma Vean Esa alfalfa Le vamos a meter un poquito de alfalfa E inmediatamente La toma Le vamos a meterle perejil Para que ustedes vean cuál es la reacción Le metemos perejil Y lo rechaza No lo quiere realmente No No lo quiere No le gusta Vamos a meterle un poquito de Chilacayote Ahí está Vamos a meterle un poquito de manzana Pedacito Y ella misma va a cortar Vean Vean cómo ella corta Ven Vamos a esperar a que traiga bien ese bocado Y ahora metemos el otro Vean Pedacito Y le damos Aquí estamos insistiendo con la manzana Como pueden ver Es un Alimento que le gusta No le hace mucho Pero Al contrario Vean Fácilmente lo comes Vean No hay lata En esta cuestión Vamos a darle Chilacayote De igual manera Lo está comiendo bien Vamos a darle otro poquito Una vez asistiendo La solita Va a empezar A Motivarse A comer Aquí pues Mi única función Es acercarle al alimento Y tratar de forzarle Un poquito A que coma Succinación Vean Ahí está comiendo Vamos a meterle otro poquito Antes de que termine El bocado ese Que tiene ahí Para no romper Ese frenesí Que tiene De estar comiendo El hecho De que estemos Poniendo un bocado Sobre otro No quiere decir Que vamos a Atragantar a nuestro animal Simplemente Uno mismo Ir Midiendo la cantidad De comida Que va entrando Al grado De que ella pueda Pasarlo Sin problema Y darle el tiempo Como pueden ver Ahí ya lo está Tragando Lo está comiendo Bueno como pueden ver De esta manera Es como vamos a Alimentar Y asistir A nuestro animal En alimentación Vamos a ponerle aquí Que se asole un rato Ahorita le vamos a dar Un pequeño baño De agua tibia Y de igual manera Pues ahí tenemos En su terrario Abajo Pues tenemos Los parámetros Que le van a ayudar Bastante en la humedad Y todo esto Le va a ayudar A un buen metabolismo Como se pueden dar cuenta Mis hermanos Es súper nerviosa Vean apenas uno Se le quiere acercar Y luego luego Se le abre esta Vean a Gecko Cuando se la presento Luego luego Echar bronca Ey 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 ¿Quién eres tú? Dice Tomando el tema De la alimentación asistida O alimentación forzada En este caso En nuestras iguanas Pues es recomendable No realizarla A no ser que sea Totalmente indispensable Recuerden que las iguanas Cuando llegan De un lugar a otro De un De un este Pasan un proceso De traslado De cambio De recinto De lugar Estas entran como De alguna manera En un estrés Por lo cual Disminuye su Apetito Inclusive Hay ausencia De 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 querer comer Hay ausencia Del hambre No No reciben el alimento No quieren comer En lo que se adapta En este caso En este caso Mi iguana Mi iguana Axántica Ella Ya tenía Bueno ya tiene Conmigo Aproximadamente Un mes Dos meses Dos meses Y Desde Que llegó No ha querido Comer Por si sola Me ha estado Costando Bastante Que coma Por si sola Yo he tenido Que Estarla Forzando A comer He estado Asistiendo En la alimentación Y precisamente Por eso Quise hacer Este video Para que Entendamos Un poquito Más Acerca De la alimentación Asistida En iguanas Es importante Cuando nosotros Alimentemos A nuestros Animales Forzosamente O asistamos En su alimentación Debemos ser De alguna manera Y estamos Obligados A realizar Este procedimiento Esa técnica Lo más respetuoso Posible Evitando Añadir Estrés En nuestro ejemplo Al momento De ser un poquito Invasivos En él Tratar de hacerlo Lo más paciente Posible Para que Él pueda Recibir el alimento Sin ningún tipo De problema Para realizar Esta técnica Debemos Escoger bien Nuestro Alimento Que le vamos a dar ¿Por qué? Porque Vamos a invadir Su pequeño cuerpo Vamos a introducir Alimento Forzadamente Entonces Si este alimento Aún es muy verde Aún es muy tierno Muy fresco Este Este alimento Podría lastimarle Su cavidad bucal Podría Ser difícil Tragar este alimento Entonces Debemos tener Muchísimo cuidado Al hacerlo Para no lastimar A nuestro ejemplar Los alimentos Deben ser De alguna manera Estarán muy maduros No pasados No echados a perder Obviamente alimentos buenos Pero que estén Maduros Para que sea más fácil La ingesta de estos El que ellos Lo puedan ingerir Muy bien Sin problemas Este Los pedazos Deben ser Pedazos que pueda Tolerar el ejemplar Pedazos pequeños De preferencia O que ellos O que él pueda morder Y que Él se sienta seguros De tragar Debemos tener Mucho cuidado Al momento De abrir la boca De intentar Meter el alimento Y no forzarlo Demasiado Para que no No lo lastimemos Y evitemos Un estrés en él Y si mis amigos A veces alimentar A nuestros animales Hacerlo nosotros Sueles desesperar Un poco Este Te vas acostumbrando Ya con el tiempo Pero al principio Si es un poquito Este Estresante El estar ahí Insistiendo Y que rechace El alimento Pero hay que Tener paciencia Y estar este Pues insistiendo El chiste Pues es que Nuestro animal Coma Yo En anteriores videos Se los he mencionado Cuando un Este Animal come Por si solo Es Una buena señal Yo más que nada Este animal Pues ahorita Noto que Tiene mucho nerviosismo No sé que vida Tenía anteriormente La verdad Lo ignoro Pero ustedes Vieron el video De cuando llegó Tenía muchos detalles Pero la verdad Es que pues Estamos Contentos Con lo que tenemos Nos ha costado Es un esfuerzo Que estamos dando Pero Al mismo tiempo Estamos felices De tener este animal Aquí en casa Y poder cuidarlo Así que Mis amigos Tengan paciencia Con los animales Que batallen Para alimentar Hay que Constantemente Pues llevarlos A revisiones A esta por ejemplo Ya le hemos programado Una cita Para desparasitarla También vamos a estar Haciendo un video Acerca de la desparasitación Y el por qué se hace También a nuestra buena Gecko Que ven allá atrás También la vamos a desparasitar Y a nuestra Blue También la vamos a Desparasitar Así que Vamos a hacer un video Más adelante Acerca de eso Por qué pasa Para qué es De qué nos ayuda Y a qué ayuda El ejemplar Así que Por favor Estén Siguiéndonos Activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan El contenido Y espero que Les haya servido Este video Así que Hasta la próxima Salcido Pets